Leo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura revelaciones para fin de año, octubre, noviembre y diciembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante el mes de octubre, el mes de noviembre y también, por acá uno más, para el mes de diciembre. Cada mes va a tener su mensaje individual, así que espero que disfrutes de este mensaje. Octubre, el arcángel que te sale es el arcángel Rafael, representa la carta del 10 de copas. Habla con el arcángel Rafael porque se va a estar encargando de brindarte en tu vida amor. Vas a sentir una conexión con tu familia y con tus seres queridos durante este mes de octubre como nunca antes. Grandes bendiciones van a estar llegando a tu vida con esta carta. Y lo principal también es el mensaje que te dice aquí que vas a tener tu final feliz. El final feliz que has estado esperando del cuento de hadas en tu vida, ese final feliz lo vas a tener. Así que prepárate porque vienen cosas grandes para ti que el arcángel Rafael tiene preparadas. Tus energías, ¿cuáles van a ser durante el mes de octubre? Vamos a ver aquí cómo vas a estar tú principalmente. Te sale la carta de la esquizofrenia. Y esto se me habla para algunos de ustedes de cierta energía, tal vez de temor, de inseguridad, de no estar seguro si dar ese salto de fe o no dar ese salto de fe. El mensaje que te puedo dar con esta carta para ti es que confíes. Confía, deja de estarte creando historias en tu mente. Deja de estar pensando que todo el mundo la tiene en contra de ti, que el universo está en contra tuyo porque no es así. Fíjate que el arcángel Rafael acá te está indicando de que vienes bendiciones para tu vida, bendiciones para tu familia. Una familia también que puede incluso hasta reunirse si están distanciados durante este mes de octubre. Tener una gran comunicación. Siento aquí que se va a cerrar un espacio que los distanciaba a ti y a seres queridos. Y ahora las cosas van a estar mucho mejor, así que ánimos. ¿Cuál es la predicción para ti en el mes de octubre? Vamos a ver qué te sale aquí. Tienes la carta del loco, nuevo comienzo. La carta del tres de espadas, sanar heridas del corazón. Y la carta del sota de bastos. Mira, hay algo aquí muy fuerte para ustedes con respecto a, sabes, como hacer un borrón y cuenta nueva. Eso es lo que yo veo con esto. Eso puede ser con algún familiar tuyo, puede ser con alguna pareja. Aplica para cada uno de ustedes de una manera distinta. Pero siento que el mensaje principal para ustedes es hacer borrón y cuenta nueva. Dejar una energía negativa atrás, un resentimiento, una enemistad. Y ahora ambos encaminarse hacia un nuevo destino. Amistad, pareja, familiares, un nuevo trabajo. Hay una reconciliación que viene para ti en este mes de octubre. Para algunos de ustedes tal vez esa reconciliación sea contigo misma. Contigo mismo. Si habían ciertas situaciones a tu alrededor que tal vez aún no estabas al 100% segura de qué hacer. Seguro de qué hacer. No estabas contenta, contento contigo mismo. Todo eso va a cambiar. Y te veo que te diriges hacia un nuevo lugar. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje de amor para ti? Mensaje de amor en general en tu vida. Aquí se volteó la carta. Dice que tienes que soltar. Dejar de ser tan controladora. Tan controlador. Hay una energía que te está indicando aquí que tienes que permitir que las cosas se den de una manera natural. Que permitas que las cosas fluyan. No trates de que las cosas salgan a tu manera. No trates de presionar o manipular para que las cosas se den como tú quieres. Más que todo enfócate en que sea lo que tenga que ser. Déjaselo a Dios. Déjaselo al universo. Y el consejo de las cartas del propósito de vida. Esto también te puede servir para elevar tus energías durante el mes de octubre. Alguna actividad que te indiquen aquí que tengas que hacer. El mensaje que sale para ti. ¡Wow! La música. Conecta con la música. Música preferiblemente de alta vibración. Música con mensajes positivos. Aléjate de canciones con temáticas tristes o depresivas. Mantente más que todo buscando canciones animadas. Canciones alegres. Para algunos de ustedes también puede que tu propósito de vida tenga que ver con música. Con cantar. Componer. Escribir. Algo artístico. Para otros solamente te están indicando de que para elevar tus energías es conveniente que cambies el estilo de música que estás escuchando. Si te sientes un poquito triste o te sientes un poquito mal. Si escuchas canciones tristes. Obviamente lo que vas a hacer es que te vas a hundir más en ese sentimiento. Trata de entonces conscientemente buscar canciones que sean para el positivo. ¿Sabes? Canciones alegres. Muy bien. Noviembre. ¿Cuál es el arcángel que te va a estar acompañando? ¡Uh! El arcángel Miguel que representa la carta del ocho de espadas. Y esta carta te está indicando de que tú puedes ser libre. No hay nada ni nadie que te pueda detener. Lo que puedes estar viendo en estos instantes como un obstáculo parece que para algunos de ustedes puede ser una ilusión. Para otros más que todo tal vez es como el punto de vista de cómo estás viendo las cosas. Y te están indicando aquí entonces de que tienes que hacer un cambio de perspectiva. Porque en realidad las cosas están bien para ti. Tal vez no es lo que tú quieres, pero están bien y van a mejorar. Entonces te están indicando acá de que te liberes, de que nada ni nadie te está reteniendo. Que abras las puertas y que te encamines hacia un nuevo destino, un nuevo lugar. Y para algunos de ustedes, como te indico, puede ser un cambio de actitud, un cambio de cómo estás viendo las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Te habla de buscar claridad y te va a llegar durante el mes de noviembre. Tus energías. Vamos a ver. Cómo vas a estar durante este mes. Te sale la carta de lo simple y lo ordinario. Y mira que aquí hay una gran conexión contigo y la naturaleza. Los árboles, naturaleza. Los árboles, naturaleza. Los árboles, la naturaleza y las flores. Las energías que vas a tener durante el mes de noviembre es la energía de que lo más sencillo de la vida es lo que vas a estar disfrutando. En donde te vas a dar cuenta de que las cosas que te hacen feliz son las cosas que recibes gratis de la vida. Que te hace feliz ver el día soleado, te hace feliz ver un día lluvioso, te hace feliz conectar con la naturaleza. A lo que voy con esto es que te están indicando de que ese cambio de perspectiva para algunos de ustedes tal vez puede estarte alejando un poco más de las cosas materiales. Y darte cuenta de que lo que realmente te hace feliz a ti. Tiene más que todo que ver con las personas, con el amor que puedas estar recibiendo. Es como soltar esa energía de lo material y cuando la sueltes ahí te va a llegar lo que tú has estado esperando materialmente. Interesante ese mensaje para ti. La predicción, a ver, en el mes de noviembre que es lo más importante que destaca para ti en este mes. Aquí. Cuatro de copas. Viene una oferta. Uh, vienen varias ofertas para ti, ¿eh? Por estas ofertas parece que tienen que ver con trabajo. Y vas a tener la opción de poder escoger lo que tú quieras, ¿ah? Por eso te estoy diciendo de que es como si ahora que ya no te interesa un puesto de trabajo ahora te lo quieren ofrecer. Ahora que no te interesa una persona en el amor ahora esa persona sí se interesa por ti. Ahora que ya estás así como que pues me vale, si sale sale, si no sale, no sale. Ahora sale. ¿Sabes? Esa es la energía que siento para ti. Y veo aquí varias ofertas, varias propuestas. Justo ahora que en noviembre es como que ya no te interesa. Ya cambiaste de idea, cambiaste de perspectiva. Ahora es que te van a llegar esas oportunidades. Entonces es para que, ¿sabes? Las revisites, les hagas un análisis y consideres si realmente las quieres o no. Y esto también puede tener que ver con el aspecto laboral para ustedes. Si estás buscando trabajo, pues te va a venir una oportunidad de trabajo. Ojo, varias, mejor dicho, en el mes de noviembre. Ascensos y la oportunidad de hacer tus sueños realidad. Me gusta. ¿Cuál es el mensaje de amor para ti en el mes de noviembre? Un mensaje general que necesites escuchar en el aspecto del amor. Aquí está. ¡Wow! Compromiso. Como te indico, para algunos de ustedes esto podría estarte hablando de que tal vez si estás con alguien podrías formalizar la relación. Si te gusta alguien, como te lo acabo de mencionar, esa persona ahora que no te interesa, ahora sí quiere salir contigo, si quiere formalizar. Para algunos de ustedes puede ser la formalización de un compromiso, de un matrimonio. Para otros solamente te está indicando de que ese compromiso es contigo, con ser feliz. ¿Sabes? No tiene nada que ver con otra persona. Estás comprometiéndote a hacer las cosas que te den libertad y que te den alegría a ti. A pesar de que las personas a tu alrededor tal vez estén así como que no, pero ¿por qué vas a hacer eso? Que mira cómo están las cosas. Tú dices, me vale, lo voy a hacer porque eso es lo que me hace feliz. ¿Sabes? Siento que eso también puede ser un nivel de ascensión, de elevación que pueden estar teniendo algunos de ustedes. Muy bien. Y el mensaje del propósito de vida para el mes de noviembre. ¿Qué te sale aquí? La carta del constructor. La constructora. Dice que tienes una habilidad innata para crear, para construir. Y eso no tiene que ser literal, no es construir una casa. Para algunos de ustedes tal vez sí. Y eso te va a brindar a ti un nivel de que has alcanzado una meta, que has logrado algo. Así que procúrate establecerte metas para elevar tus energías de cosas que puedas crear o que puedas construir que estén a tu disposición, que estén a tu mano. Un pequeño jardín. Un jardín vertical en tu apartamento. En tu piso. Plantar, no sé, una florecita, una frutita. Algo que puedas armar un rompecabezas. Construir algo. Pequeño tal vez. Un macetero para plantas. Enfócate en tratar de construir algo. Iniciarlo y terminarlo. Que eso te va a dar un gran sentido de lo que puedes lograr en la vida. Muy bien. Diciembre. Y se acabó el año. ¿Qué te parece? Tienes la carta del arcángel Rafael nuevamente. Representa la carta del cuatro de copas. Y ese cuatro de copas creo que lo vi por ahí también, ¿eh? Te está indicando de que es un momento para estar en conexión con tus sentimientos, con tus emociones y buscar las posibilidades. Porque las hay. Entonces el mes de diciembre va a ser un mes para analizar, para establecerte nuevas metas, establecerte nuevos proyectos. Para ver todo lo que puedes lograr y darte cuenta de que vas a poder hacer estos nuevos proyectos realidad. Es como un mes para establecerte cómo quieres que vaya tu 2022. Y lo vas a lograr de esa manera. Tu energía general durante el mes de diciembre. Vamos a ver qué sale aquí para ti. Tienes la carta de la fuente. Una gran conexión con Dios, con el universo, con lo que tú creas. Vas a estar desarrollando durante el mes de diciembre. Para algunos de ustedes esto puede estar tablando también con el compromiso que vas a estar teniendo de ahora en adelante con tu vida. Caer en cuenta de que lo más importante eres tú. En la medida que tú estés bien, las personas que están a tu alrededor también pueden estar bien. Si tú estás mal, entonces las personas a tu alrededor no pueden recibir lo mejor de ti. Entonces siento que eso más que todo es ese enfoque. Para algunos de ustedes estoy recibiendo también probabilidades de embarazo para el mes de diciembre. Para quienes estén interesados en esto, para quienes no, recuerden que siempre cuando yo hablo de hijos, para algunas personas también pueden ser mascotitas, pues quieren sus mascotitas como hijos. Así que podría ser también la adopción de algún tipo de mascotita para el mes de diciembre. Muy bien, tu predicción en diciembre, lo más importante para ti. ¿Qué viene aquí? Aquí hay dos cartas. Déjame sacar una más. El emperador sota de oros y la carta del 3 de copas. El emperador, energías de comunicación con personas importantes que van a estarte favoreciendo durante el mes de diciembre. Podrías estar siendo seleccionado o seleccionada para algo que has estado esperando. Alguien podría estar depositando su confianza en ti. Tú podrías estarte convirtiendo en este emperador o en esta emperatriz. La carta del sota de oros, análisis con respecto a tus finanzas y siento que esta combinación de cartas podría estar hablando a ti de un ascenso o conversaciones acerca de una promoción o un ascenso en el trabajo. Con esta carta del 3 de copas hay alegrías y celebraciones. Entonces, estas noticias que vas a estar recibiendo en diciembre van a ser noticias que te van a hacer sentir muy bien, que te van a dar muchísima felicidad. Siento también que viene para ustedes en el mes de diciembre regalos de una persona importante. Ah, sí, diciembre es un mes donde se reciben regalos. Pero no todo el mundo. Y esta es una persona que te va a sorprender porque es una persona que no suele hacer regalos. Y siento que esa persona te va a hacer algún tipo de regalo. Una persona que tal vez tú veías como una persona un poco fría, seca, que no tenía ningún tipo de sentimientos hacia ti. Puede ser alguien con quien tú trabajas. Puede ser un familiar que tú deseas como que esta persona ni me soporta. Te va a demostrar todo lo contrario en el mes de diciembre. Por eso te está marcando esto acá. No es alguien que usualmente siempre está conectando contigo o que te da regalos. No, es alguien que te va a dejar con la boca abierta. Por eso te sale aquí. ¿Y cuál es el mensaje de amor para ti en diciembre? El mensaje general para tu vida. En el aspecto del amor. Te sale la carta de los factores religiosos. Y mira que caemos de vuelta con esa energía de la carta de la fuente. Conectar con Dios, conectar con el universo. Para algunos de ustedes esta carta podría estarte indicando de que conectas o alguien te guía hacia un nuevo camino espiritual. O conectas nuevamente con tu camino espiritual. Si te habías desviado un poquito del camino. Siento que con esta carta te están indicando entonces de que vuelves a reencontrar tu camino espiritual. Con lo que sea que tú creas. Dios, el universo, las estrellas, lo que tú creas. Pero si habías perdido un poquito la fe. Siento que Dios, el universo, lo que tú creas te va a demostrar en diciembre de que siempre ha estado a tu lado. Muy bien. Y el mensaje de parte de las cartas del propósito de vida. Que puede ser tu propósito de vida. O puede ser cómo elevar tus energías. No puede ser. Oh my God. O sea, te estoy diciendo de que regresas a tu camino. Viste, te dije. Estabas desviado o desviada de tu camino en general. Principalmente un camino espiritual. Y justamente la carta que te sale es que te indica de que estás en el camino correcto. Porque te reincorporas al camino que habías dejado a un lado. Qué maravilla. O sea, increíble. Que justamente te estoy diciendo que regresas a tu camino y te sale la carta indicándote si vas a estar en el camino correcto. Yes. Muy bien. Que tengas un final de año excepcional. Y un inicio y un resto del 2022 lleno de mucha luz y progreso.